María, María, no es coronada María, María, no es coronada 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 María 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 María, María no es coronada, María no es coronada. Una iglesia sin María, una iglesia sin cruz, la iglesia de Jesús. Adiós, reina del cielo, padre de Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la vela está en dejar, permítame que vuelva, tu alma sabe estar. Adiós, reina del cielo, madre de Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adejación María, paciente el corazón, me lo entregó, señora, dame tu extensión. Adiós, reina del cielo, madre de Salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, hija del padre, madre del mismo, adiós, 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 reina del cielo, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad Dejarte, oh María, más fiel del corazón, te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. ¿Por qué se celebra este día? Que viva la Virgen, que viva, que en causa tanta alegría, la Concepción de María, la vida de este hogar, nuestro hogar de María. Luz inmortal, siendo vos, alma del día, soy concebida María, sin pecadoría. Oración, oh reina purísima de los ángeles y de los hombres, mi gracia y alabanza te damos, porque a las puertas de la vida hallaste la gran ofreciencia que perdimos todo nuestro primer principio. Hallando la gracia que te salió el encuentro y a la divinidad que te esperaba en los umbrales de la naturaleza, tomando tu potencia en el primer instante sucede al nobilísimo objeto que la estrenó porque se creaban solo para él. Te rogamos purísima señora que pues no hubo en tu purísima concepción ser sin conocer a Dios, ni conocimiento, sin amor, ni amor, sin merecimiento. Nos consejamos a nuestro buen Padre Dios para que conociéndole, le amemos, amándole, le poseamos y poseyéndole, le gocemos por toda la eternidad. Amén. Amén. Escuchara, yo salí de la boca del antiguismo en el trado primero que se quiese ninguna criatura. Yo hice nacer toda la tierra, desde el principio y antes de los signos, fui creado y no dejaré de existir en todos los signos de poder. No soy la madre de la mujer, no soy el paciente de la esperanza. En mí está toda la gracia para conocer el camino de la verdad. En mí toda esperanza de vida y de virtud. Venga a mí todo lo que me desean ir, saciente de mis frutos. El que me escucha jamás tendrá que avergonzarse de aquellos que seguían por mí, que estarán lo que me dan a conocente y dan la vida eterna, palabra de Dios. Te alabramos, Señor. Canción. Cuando el corto de conferencias defiende a aquella de Dios fundada en buena razón, con lugar y sin sentencias, vos auxilias la verdad, con auxilio de la vida. Soy concedida María, siempre he estado y no hay. Consideración. Consideremos las palabras con las que el romano pontífice, vicario Jesucristo, definió como verdad infalible de nuestra fe católica, la inmaculada concepción de la Virgen María, dijo el Papa. Para honra de la Santísima Trinidad, para la gloria de la Virgen María, Madre de Dios, para la alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la utilidad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y con la nuestra declaramos y afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Procuremos despertar y avivar en nuestros corazones el amor filial a la Virgen Inmaculada y que el cariño hacia ella nos conduzca a la amistad con Jesucristo y a la reconciliación con nuestro prójimo. Petición. Alsante, bendito y alavada Dios, en esta tarde te damos gracias infinita por que nos has reunido aquí, en este hogar, esta pequeña iglesia doméstica, donde estamos honrando a tu Madre Santísima, a nuestra Madre, porque así nos dijiste que nos dejabas por Madre a esta Señora llena de gracia. Gracias, Madre Santísima, porque intercede cada día y cada hora por nosotros, por todas nuestras necesidades y nuestras alegrías siempre están con nosotros también. Gracias, Madre Santa, porque siempre nos estás acompañando, cubriéndonos con tu manto celestial. En esta tarde, Madre Santísima, te pedimos que bendigas a esta familia, que bendigas a todas estas personas que se han reunido para venerarte en esta tarde. También te pido por cada una de sus familias, de todas las familias de las personas que están aquí reunidas. Te pido por el hogar de Dori, de Carmen Maclory, de Pedrito, y de todas, porque todas ellas están colaborando y están siguiendo los pasos de la mención, para que en esta tarde recordamos y te pedimos para ellas que intercedas ante el Señor para que le des. Estén en esa morada, ella y Pedro, estén en esa morada que tú has preparado para cada uno de nosotros. También te pedimos por la ira, que ella siempre estaba aquí con nosotros. Por todo esto te decimos y te pedimos siempre que nos escuches. De manera muy especial yo te doy gracias, Madre Santísima. Por favor, es recibido por esa intercesión que hoy le diste ese regalo a mi hija, que está muy contenta pidiéndote y se lo concediste, por mi hijo, por Adán Daniel, por todos y cada uno de los que hacen posible que te celebremos, que te sigamos alabando. También te pido que me sigas dando la fuerza para poder continuar. También te pido por esa compañerita de trabajo que hoy necesita mucho de tu intercesión para su salud. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Señora mía, Santa María, así como Dios Padre... ¿Quieres de la mitad? No, no, no. ¿La petición? ¿La petición? Sí, pero no la vamos a hacer. Madre Santísima, reunidos aquí todos, a tus pies, como esta pequeña iglesia doméstica que estamos formando en este momento. Estamos muchos hermanos aquí, viéndonos, familias, amiguitos de mis sobrinas. Y todos estamos contentos, venerándote, celebrando este día que a nivel nacional lo hacemos. Y también no tan a nivel nacional, porque todas las familias que tenemos en el exterior están conectados en este momento y están presentes también aquí en esta purístima. Por María Mercedes, por Ana Daniel, por todos, por Alberto, que desde luego él está aquí con nosotros. Mi hermana Carmen, sus hijos, David, por todos los que están en el exterior, te pedimos que con tu santo manto los cubras y los ayudes a salir adelante. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Con tu manto, con tu manto, Salvador, Pobre el hombre que no alcanza su divina, su divina protección. Y tu nombre no ha grabado en su pobre, en su pobre corazón. Pobre el hombre que no alcanza su divina, su divina protección. ¡Ahora sí, María! Señora mía, Santa María, así como mi Padre por tu potencia me hizo potentísima, Así yo te suplico que me hiciste en mi muerte. Así yo te suplico que me hiciste en mi muerte, expediendo y quitando todo lo que me fuera contrario. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor, bendita tú eres de gracia. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita tú eres de gracia. Y bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús Repite de María su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Ella es la más abierta, ella es la más hermosa Reina poderosa del coro celestial Reina poderosa del coro celestial Del coro celestial Sus ojos brilladores, sus labios Sus curinos, su talle peregrino Su aspecto virginal Su talle peregrino, su aspecto virginal Su aspecto virginal